1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 4-4, 5-5, 6-6-7-7. You know what time it is daddy, ese boy de la gueto, de la cheese DJ Walnut, DJ motherfucking Tony Woo, 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 Walnut, DJ Tony, Tony, homie You know what time it is daddy, masacre musical daddy DJ Walnut, DJ Tony daddy, masacre DJs Estos son los verdaderos rompes de poder ¿Dónde están las mujeres solteras? Levanta las manos Vamos para la pista, para el vilo Vamos a romper la discoteca Tú y yo esta noche, mamá Mamá Oh, 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 oh Olvídate de eléctrico, en la tapacada, en la china Lo que quiero, hueco, ven, hijo de Dios, no vas Nada más Vamos a romper, vamos a romper 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 En la ad input taeja Entra lo ¡ven, vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper, home y hay ad için Comốn ver, vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper. guayando lo tope en al carete guayando si no es chinga hasta jodla guayando si no es chinga guayando si no es chinga guayando 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 Tan ahaban a bueyendo se hagan bueyendo Tan ahaban a bueyendo se hagan bueyendo tú sabes que esta noche no hay pero Youe de verdad Mujero de verdad Si no chinga a chinga 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 Joe guyando Non donde estas cordillo Cool put--"a mano arriba Diche Si no chinga xinga Joe guyando Pon nos te encojonas Si te gritas para .. Si no chinga xinga rica Joe guyando Non donde estas cordillo Sólo puedes mandar arriba Diche Si no chinga chinga a jodidas Se explية estoполa Pues se lo vemos en lo traigo si no teotras Chica, 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 guayando, ¿dónde está Corillo? Toco cuida, mano arriba, chica, guayando, ¿dónde está Corillo? Toco cuida, mano arriba, chica, guayando, ¿dónde están las mujeres solteras? Guayando, 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 guayando Se le pone en la boca como se cepilla esa lengua. Plaga, plaga, popo, plaga, 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 popo Warnley, Tony Plaga, plaga, popo, plaga, 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 popo Se le pone en la boca como se semilla esa lengua Plaga, 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 popo Warnley, DJ Tony, Tony, homie De la ghetto, de la cheesy DJ motherfucking Tony DJ Warnley Controlando la avenida, rompiendo la discoteca Estos son los verdaderos rompediscoteca DJ Warnley, DJ motherfucking Tony Masate musical, daddy De la ghetto, de la cheesy Warnley, DJ Tony, Tony, homie